...y pretendió volver con ella en enero de este año. Parte 1. Adelante, señor director. ¡No! Lo que dije es la verdad, que desde enero de este año, que fue a mi casa a pedirme perdón, supuestamente yo lo dejé entrar a mi casa porque dije, caramba, el señor va a tener un hijo, quiere librarse de carmas por todo lo que hizo. Hablamos de la demanda anterior, me dijo que la iba a quitar, que estaba hablando con su abogado, pero era medio difícil porque tenía a todas las personas encima de su alrededor, ya te imaginarás quién es. Y me dijo eso y acepté sus disculpas y a pesar de todo esto me dijo para regresar, si yo regresaría con él. ¿Cristian te dijo eso? Cristian Domínguez. Para mí fue una patada en el útero porque caramba, o sea, va a ser papá. En esa época, en enero, yo le dije, oye, vas a tener un hijo y todo eso. Y me dijo que no era feliz, me dijo muchas cosas que no sé, no sé hasta qué punto yo pueda entregar los audios, la conversación y todo eso, ¿ok? No sé, no sé hasta qué punto porque obviamente todo tiene un, tiene pieza y cabeza. Eso comienza por los mensajes y llamadas de Marisa Rodríguez, una noche y en la mañana, en la madrugada, es el amigo, con agua y todo incluido. Eso es antes del encuentro con Cristian. Después del encuentro con Cristian, es Cristian el que me manda los mensajes. O sea, yo no sé hasta qué punto para que la gente se dé cuenta, porque, o sea, no mandarte lo de frente, lo de Cristian. Es como mandarte las tonterías que me manda el amigo, fotos de Cristian, este, como sea, todo comenzando por intermedio de él. Ok. Y junto a Marisa también, o sea, yo no sé hasta qué punto. A mí me agarran de mal, el bebé está mal, yo tengo la culpa, o sea, yo no hablé casi nada en el valor de la verdad. El rezo te lo digo, porque no se le saliera el hijo a Carla. Porque, ¿qué pasaba si yo decía todo esto el día del valor de la verdad? Sí, me metí con él, Cristian, me fue a mi casa, me fue a pedir perdón y encima me dijo que quería regresar conmigo cuando Carla todavía está embarazada. ¿Qué pasaba con eso si Carla estaba embarazada? O sea, se le venía el hijo, nacía antes y me echaban la culpa también, igual que ahora. Ahora he dicho la verdad y también me echaban la culpa de todo. Te voy a mandar los screenshots y los audios ordenados, porque hay audios y hay cosas escritas. Hay audios y cosas escritas, ¿ok? Para que lo pongan ordenado, porque son varios audios. Ella alude que no puede revelar eso porque iba a quedar como mala, o que cada vez que ella intenta dar una declaración, intenta contar algo, Cristian inmediatamente se vale del recurso de es despechada, es mentirosa, no ha aprendido con la demanda, y la gente se pierde en eso sin escuchar el trasfondo que tiene lo que ella quiere contar y decirnos, ¿no? Ay, Rodrigo, te juro que si eso es verdad, o sea, me parece, sería el hombre más caradura que he visto en la farándula. O sea, más que eso ya no puedo creerlo, porque ya a punto de dar a luz, negándolo, o sea, no, no, no. Si es que lo que dice Bania es verdad, Bania está en el teléfono. Bajo el supuesto de que si todo lo que dice Bania es verdad. ¿Bania? ¿Bania? Vamos con la segunda parte, señor director, tenemos problemas con el enlace. Él me dijo que no era feliz, me dijo muchas cosas que, lo cual yo declaré ayer, porque es que Renzo, para mí fue indignante que el huevón siempre se pare y diga que él es el buen hombre, él es el buen esposo, el buen padre, el buen todo, cuando en realidad no es bueno para nada. O sea, ni pidiendo perdón ni pidiendo disculpas, porque él pensó de que, o sea, ya, ya le pedí perdón, Bania no aceptó regresar conmigo, voy a seguir en mi casa y ya, ¿me entiendes? O sea, que se hubiera quedado callado después del evento y no hubiera ido absolutamente nada de mí, así como que me cuelgo y eso, o sea, probablemente ni siquiera hubiera hablado, Renzo, de verdad. O sea, porque yo no soy ya para meterme en problemas y menos con él otra vez. ¿Qué pruebas tienes tú de que él te haya dicho eso? O sea, es tu palabra contra la de él. Mira, tengo, ya, ok, mira, claro, por eso es que te estaba diciendo. Si él ha salido a hacerse el mártir, porque tiene, mira, mi intención no es malograr o dañar la felicidad, entre comillas de su familia, ok, pero yo ya estoy cansada de que, mira, la boliviana habló de él, ¿cierto? Sí. Ok. Una chiquita también de Chicla, yo creo, que habló de él, ¿cierto? Ya. Ok. Melanie Martínez, la ex esposa de él, mamá de su hija, habló de él, ok. ¿Por qué? ¿Por qué cuando yo hablo de él me quiere meter a mí demandas y eso? O sea, ¿por qué? Bueno. ¿Por qué solamente a mí? Bueno, el año pasado que me demandó, tenía seis meses con Carla, o sea, no es porque estaba casado o no estaba casado, ok. Y esta vez, bueno, ella si quiere que lo haga, pero para mí es una tontera que venga a hacer eso. Yo tengo las pruebas de que su amigo, que es uno de sus amigos del colegio, me escribe y tengo audios y todo eso. Cuando él pactó como que la cita y que hablara con él, por favor, y por favor, por favor, que quiere hablar contigo, que por favor, por favor, por favor. Luego tengo audios de Marisa Rodríguez, que también es la misma representante de Yajaira, porque la vi en televisión cuando estaba allá. Sí, la conozco. Sí, Marisa Rodríguez, que también es la que me llama y me dice para que lo vea, por favor, que lo vea, 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 que lo vea su hijito. Y después que lo vi, ahí ya está feliz su hijito. Y obviamente tengo audios de él que me habla, 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 que sin sin un c***o, este, y todo eso. O sea, por eso yo te llamo a ti, o sea, tan buena persona se quiere hacer, a mí me va y me viene y dice, mira, yo no quería llegar a este punto. Pero se me viene a decir que me va a demandar, posiblemente esas pruebas a mí no me sirvan, o sea, no me sirvan en, si es que me demanda o algo, posiblemente ni me sirvan porque, ay, tú sabes cómo son las leyes allá, o sea, el que tiene plata para invertir son los que ganan las huevadas. Y el año pasado fue igual, yo he estado mal, estuve mal justo en la época que iban a dar la sentencia y eso, y por no ir porque estaba recién operada, que me habían intervenido de emergencia, me mandaron un RQ, ¿me entiendes? Me mandaron un RQ, ¿por qué? Porque simplemente el señor hizo que no acepten mi solicitud de cambiar la fecha porque estaba recién operada. O sea, para mí... Ah, el día que te citaron para la sentencia y que tú no acudiste. Un día, un día antes, me llevaron de emergencia que me operen. Coincidencias de la vida, no lo sé, pero me llevaron que me operen de emergencia y estuve una semana mal. Y es ahí donde te interponieron el RQ. Mira, yo no pude venir al doctor a verme ni nada, estando en mi casa en descanso. ¿Por qué? Porque me tenía RQ y si salía, obviamente pasaba algo. Te detenían, claro. Obviamente, me detenían y eso. Y eso, y mira, yo hablé con él ese en enero y me pidió perdón, me pidió disculpas de todo eso, porque obviamente, pues, ¿cómo me hizo sentir a mí, estando recién operada, que me venga a mandar el RQ? Porque el RQ no lo mandó el juez, o sea, él pidió que me mandaran el RQ por no ir. ¿Me entiendes? O sea, y él me dijo no, o sea, me dijo un montón de cosas que al día de hoy me da cólera. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿para qué pidió perdón? ¿Para qué fue a mi casa? O sea, ¿para qué todo? Si al final es un mentiroso, ¿me entiendes? Y se le quiere dar de siempre buena persona, buen hombre. Y todas las personas que han hablado de él, jamás él hizo nada contra esas personas. Y con su ex pareja, que ha estado bastante tiempo conmigo, o sea, a mí sí. A mí se me quiere demandar, a mí se me quiere hacer todo. Pero Renzo, ¿qué cara dura, qué conchugo puede hacer alguien? Cuando, si uno sabe la verdad, a mí ni se me ocurriría entrar en demanda, o sea, ni por quedar bien. Ni por quedar bien, porque él sabe. Él sabe, yo sé, el amigo sabe, Maritza sabe, mi mamá sabe, mis hermanos saben. O sea, ¿tu familia lo vio a él cuando fue a tu casa? No sabe, mi familia, él ha estado sentado horas en mi sala, ¿ok? Y mi hermano salía y entraba. O sea, yo dije, no familiaricen ni nada, porque en realidad esto no es una reconciliación de nada. Esto es simplemente que el señor ha venido a hablar conmigo, a pedirme disculpas y nada más. Ese fue el aviso que le dio a mi familia. ¿Por qué? Porque obviamente mi mamá me dice, ¿cómo vas a recibir después de todo? Porque me quiere pedir disculpas, o sea, quiere quedar bien. Y eso es lo que yo primero pensé, Renzo, de que él quiere quedar bien, quiere librarse o sanar heridas, posiblemente, no sé. Es verdad que muy fuerte escuchar a Bania tan segura de sí misma, hablando con nuestro productor, afirmando y reafirmando lo ya dicho. Pero ojo, Rodrigo, también que no sería la primera vez que alguien también no dice la verdad y que nosotros también decimos que él no puede ser que esté mintiendo. Sí, pero escúchame, también cuando Cristian negaba por todas las formas y todos los medios a la bailarina, ¿te acuerdas? De un programa en el que pertenecía y al final salieron fotos de los dos. Por eso, pues, pero yo ya no pongo las manos al juego por nadie. Y la misma cara ponía, por eso yo lo fastidiaba tanto y él se molestaba conmigo. Por eso, pero yo pruebas, pruebas. Ahora sí, por más que me digan, les juro. Lo que no puede ser es que todas mientan, que todas inventen, que todas sean despechadas, que todas estén locas. O sea, ahí hay que ponerse a prestar atención también, ¿no? Quiero pruebas. No se puede uno... Pero hay más pruebas. ¿Van y están en el teléfono?